Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. La exigencia tiene estas cosas. HL Alicante, tanto su entrenador Pedro Rivero como Chemi Urtasun hablaban de que probablemente no estaban en el mejor momento de juego en estas últimas semanas. No tenían la fluidez de otros partidos y alguien podría pensar que HLA está en problemas. Nada más lejos de la realidad. Este HLA que ha tenido que bajar al barro, que no ha jugado con la fluidez que se le ha visto en otros partidos ligueros, está primero y está a una sola victoria de conseguir su clasificación para la final de la Copa. Un título es un título y no siempre se puede pelear por ellos en el mundo del deporte. Uno no se cansa de repetirlo. HLA haría mal en confiarse frente a un rival con un récord negativo que en Alicante ya demostró en pretemporada que no es nada fácil y que desde luego vendrá al Pedro Ferrandiz sin nada que perder. Así pues, una final frente a un rival que parece que es el más indicado, pero esos suelen ser los más peligrosos. Arrancamos. 24 horas para la gran final. HLA Alicante se juega frente a Canoe el estar en la Copa y su entrenador Pedro Rivero ha repasado la situación del equipo antes de este choque. Alicante celebró la travesía de Navidad en la playa del Postiguet con dos pruebas separadas y todas las medidas de seguridad que la nueva normalidad requieren para el deporte. 2020 ha sido un año complicado, pero el Real Club de Regatas de Alicante lo despide con la Semana Náutica y con su presidente haciendo balance en Sport Alacantí. Partido fundamental, el que tiene HLA mañana frente a Canoe en el Ferrandiz. Con la presencia de 150 aficionados, no son muchos, pero son más, obviamente, que cuando se juega puerta cerrada y algo de calor le darán al equipo. Un partido complicado, un partido que no se puede tomar a la ligera pese a que se juegue frente a un rival que en el principio está llamado a ocupar una de las últimas plazas. Demostró en la presentación de HLA que es complicado y además el susto de Granada con Palma demuestra que cuando uno se confía las cosas pueden salir mal. Pedro Rivero ha hablado hoy del rival y de lo malo que sería confiarse con este equipo. Bueno, que ellos tienen menos que perder seguro, porque seguramente no es un partido que ellos piensen que les pueda contar por su propia pelea. Pero lo que dices, lo dices bien. A nosotros nos interesa, a mí me interesa el partido, aunque esté muy lejos el partido de pretemporada, porque ellos demostraron que es un equipo que te pone en problemas. Y que además es un equipo como nosotros, que jugamos a muchas posesiones o pretendemos jugar a muchas posesiones, a ellos les beneficia. Entonces tenemos que tener claro cuándo sí y cuándo no. Creo que va a ser un partido en el que tenemos que estar todos listos en algunos momentos y saber frenar esas pulsaciones de más. Pero es un equipo complejo. Lo que pasa es que lo vemos ahí en la clasificación y supongo que habrá alguien que diga que esto es un paseo, pero ya os voy diciendo que es un partido complejo. Pues ilusión, claro. A lo largo de una vida deportiva no se juegan muchas finales, estés donde estés. Entonces claro que me hace mucha ilusión, yo creo que a todo el mundo. Al que no le haga ilusión jugar una copa, pues entonces sí que tiene un problema. Un Pedro Rivero que además de hablar del rival ha hablado de otros temas de actualidad, como el posible parón, el juego del equipo y otras cuestiones que están de actualidad en estos momentos en el entorno de la Fundación Lucentú. En HLA son conscientes de que el equipo está más espeso en cuestiones ofensivas que algunas semanas atrás. Pero eso no significa que haya que cambiar muchas cosas, más bien potenciar algunas. No especialmente. Si es verdad que estamos en un momento de juego en el que las posesiones, antes teníamos un mayor acierto en algunas posesiones y nos hacían subir el marcador, ahora no estamos todo lo bien que hemos estado antes en ese momento, pero el equipo ha ganado en cualquier registro. Entonces no estamos corrigiendo cosas, pero sí potenciando algunas que pensamos que tenemos que volver a ese camino. Este viernes además los lucentinos tendrán el apoyo de 150 aficionados en las gradas. Son pocos teniendo en cuenta lo que hay en juego en el partido, pero aunque cueste entender la diferencia de aforo en cada comunidad, hay que asumirlo. Sé que son poca gente, 150, porque este es el típico partido en el que jugándote una final de copa pues tendríamos 4.000 o 4.000 y pico, pero estoy contento de que pueda venir, que empiece a venir gente, la verdad. Es cierto que nosotros tres de los cuatro partidos que hemos jugado fuera los hemos jugado con gente, con más o menos, pero los hemos jugado con gente. El otro día lo comenté, que tenían posibilidad de meter hasta 1.400 personas en Murcia. No sé, no soy epidemiólogo ni pretendo serlo. Lo único que sí es verdad que hay una diferencia abismal entre poder jugar con mil y pico personas o poder jugar con 150. HLA tendrá un parón inesperado la próxima semana por culpa del COVID. Rivero hubiera preferido no tener que parar la semana entrante, porque aunque no están perfectos, sí tienen una buena dinámica. Yo, si te soy sincero, hubiera preferido que se siga jugando. Cuanto más partidos juguemos, nosotros, aunque no estemos, cuando decimos que no estamos en nuestro mejor momento, es porque somos hiper exigentes con lo que hacemos, tanto nosotros como los jugadores. Pero también es cierto que aún no estando en nuestro mejor momento, estamos a punto de jugar un partido que te da el pase a una copa. Hay que ser realistas. No estar en tu mejor momento no significa que no estés haciendo las cosas bien. Significa que hay algunos puntos de la temporada en los que no estás tan fino. Sobre todo creo que no estemos finos ofensivamente, con el mismo tacto que teníamos antes, que éramos a veces con unos porcentajes excepcionalmente buenos. Pero eso no significa que no vayan las cosas bien. Por eso yo prefiero seguir jugando. Eso sí, ese parón permitirá que los jugadores recuperen energía de una primera mitad de 2021, que se adivina apasionante. Y para terminar con la actualidad, un evento de este fin de semana, concretamente este que estáis viendo en estas imágenes, es la travesía de Navidad a nado que se celebraba en la playa de Lepostiguet. Dos pruebas concretamente, 3.000 y 1.500 metros, con la separación pertinente, con todas las medidas de seguridad que está requiriendo cada evento que se está celebrando en Alicante en estos últimos meses. Y que en palabras del concejal de deportes de Alicante, José Luis Berenguer, fue todo un éxito. Bueno, pues un éxito. Como siempre Alicante, lo que no defrauda es en el clima. Clima espectacular, que hace que las dos travesías que han tenido lugar hoy, de 150 y 150 participantes, bloqueándolo por la seguridad, para mantener la seguridad, y haciendo dos tandas claramente definidas. Y además, también provocando que la entrega de premios será en la concejalía de deportes a partir del miércoles, precisamente para que no se nos solapara la entrega de la primera travesía con la llegada de la segunda. Pues, bueno, pues visto esto, visto la separación social, visto a todo el mundo con sus mascarillas, nada más salir de hacer deporte, las caras de felicidad de todos los participantes y todo lo que acompaña alrededor de esta magnífica playa que tenemos en Alicante, en el centro de Alicante, pues nada más que contar, ni mucho más que contar una alegría y esperemos que el año que viene pues lo podamos hacer aún mucho más festivo esta travesía. ¡Gracias! 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 Aprovechando que se está celebrando la Semana Náutica, yo quería hablar con Miguel López, con el presidente del Real Club de Regatas de Alicante, el que ya tenemos por aquí, Miguel. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches, Héctor. Lo primero, ya que estábamos hablando de esa Semana Náutica, preguntarte cómo está yendo este evento, que es un evento importantísimo. Bueno, está yendo muy bien, dentro de las limitaciones que tenemos, a nivel de número de participantes, por razones sanitarias, pues bueno, en Vera Ligera estamos en el tope de participación permitida, que son las pruebas que se han desarrollado hasta ahora y bien, funcionando con una total normalidad. Era importante, ¿no?, también, el conseguir esa normalidad, porque al final, como todo parece tan excepcional en este año, también tocaba disfrutar un poco de algo que sonara a normalidad. Sí, afortunadamente, la Vera Ligera, pues bueno, lo que es la cancha es el mar y en los recorridos de las regatas, pues afortunadamente, no hay ninguna limitación. Sí que, pues lógicamente, en tierra, sí que en las entregas de trofeos y de cara a organizar a los chavales de Vera Ligera, pues bueno, hay que mantener ciertas precauciones que tampoco son excesivas y bueno, y el mar es para ellos. Tenemos una cancha inmensa. Si han celebrado ya dos fines de semana, queda uno, si no me equivoco. Sí, bueno, se han celebrado las pruebas de Vera Ligera, los dos anteriores fines de semana y este fin de semana nos queda por realizar las pruebas de la clase crucero, remo y pesca. Sí que es verdad que también las condiciones climatológicas han ayudado, ¿no? Porque sí que se ha visto, sobre todo la semana pasada, viento que ha propiciado que se pudiera navegar sin problemas. Bueno, sí, hemos tenido en concreto la semana pasada los dos extremos. El sábado hizo un viento fuerte, bueno, ahí los chavales disfrutaron, un viento muy fuerte y luego, sin embargo, el domingo sí que no tuvimos suerte porque, bueno, para las regatas lo peor es la ausencia de viento y el domingo, por desgracia, fue así, no se pudieron celebrar las pruebas que estaban programadas. Dentro de lo raro y de lo extraordinario que ha sido este año, ¿qué balance se puede hacer de 2020? Bueno, vamos a ver, salvo los meses iniciales del confinamiento y demás, que sí que efectivamente estuvimos totalmente cerrados. Una vez empezado el desconfinamiento, pues bueno, la navegación fue una de las primeras actividades que inicialmente con ciertos límites se podían realizar y a partir de ahí, pues bueno, con una, digamos, una cierta normalidad, no pudimos celebrar, por desgracia, el evento insignia que es el trofeo Tabarca Ciudad de Alicante, que además este año era el 25 aniversario, pero ahí lógicamente el riesgo de juntar en el club de regatas a 700 o 800 regatistas no era el momento, aunque normativamente se podía, pero consideramos como muchas otras regatas que no procedía y esa no la pudimos celebrar, pero bueno, salvo eso, que el año que viene lo haremos y con más fuerza el resto, la actividad tanto en remo como en pesca como en vela con una cierta normalidad a partir del mes de julio. Por esa regata de Tabarca organizada con la Diputación, le iba a preguntar ahora, me imagino que el año que viene se buscará, ya que tiene que ser la edición número 25 que todavía sea más espectacular, al final cuando un año no se puede hacer por circunstancias como esta, siempre se busca el que sea todavía más importante. Sí, estamos trabajando en ello y bueno, y con el apoyo fundamental de la Diputación de Alicante y el resto de patrocinadores, pues bueno, vamos a intentar que el 25 aniversario, ya que se ha hecho esperar, pues bueno, lo hagamos y con más fuerza. Para 2021, ¿cuáles son los retos que tenéis? Bueno, vamos a esperar que la situación sanitaria vaya evolucionando favorablemente y bueno, aparte de, como decíamos, el trofeo Diputación de Alicante, pues bueno, es recuperar la normalidad, que todas las disciplinas vuelvan a la situación anterior a la pandemia y seguir con la marcha del club que lleva una proyección muy buena antes de toda esta situación y bueno, poco a poco vamos recuperándola y este año sin duda, pues esperamos que sea un buen año en todas las disciplinas deportivas y también, por qué no, en la actividad social del club. Una actividad que es quizás la que más se ha visto frenada con todo lo de la pandemia. Imagino que la pandemia tuvo que ser caótico, sobre todo al principio, luego ya uno va poniendo soluciones a los problemas que se va encontrando, pero al principio sobre todo tuvo que ser muy caótico. Sí, fue caótico, bueno, realmente fue más caótica la desescalada y los sucesivos decretos reguladores porque el mes que estuvimos cerrados, pues bueno, éramos unos meros depositarios de barcos y no había mayor complejidad. Pero bueno, lo complicado vino luego con las desescaladas, las distintas normativas, pues muchas veces hechas a la carrera, había que interpretarlas, a veces ni las propias autoridades sabían cómo interpretarlo y bueno, fue una situación de desconcierto para todos, pero fundamentalmente el periodo desescalada, sí. Claro, además imagino que con todas las actividades que se llevan a cabo, eso se tuvo que ir componiendo poco a poco. Sí, pues bueno, aquí el personal del club tuvo que ir haciendo encaje de bolillos y como te decía, interpretando las normas, también pues muchas veces los propios socios habían ciertas cosas que no entendían o que interpretaban de formas distintas y bueno, sí, fueron unos meses, sobre todo los dos siguientes meses al confinamiento, fueron unos meses un tanto caóticos, como decía, pero bueno, ya te digo que desde julio el club tiene prácticamente una normalidad en todas sus facetas. Además, daba la sensación de que las actividades náuticas en general, no solo para vosotros, están al alza, es decir, que cada vez tenían más adeptos, más participantes, se conocía más. Sí, bueno, nosotros en estos últimos años, sobre todo la sección de vela ha experimentado un crecimiento importante, Remo ya era una sección que iba bien y ya lo que nos pasa con Remo es que estamos casi al tope de nuestra capacidad, tenemos cerca de 400 remeros compitiendo por el club y ya se nos queda, se nos queda pequeño el club para la capacidad que tiene para traer gente a la sección de Remo y como te decía, la vela funcionando muy bien, muy bien, este es uno de los de los cambios de los que estamos más contentos, el desarrollo que está teniendo nuestra otra sede situada en la cantera que la verdad es que ahora está funcionando francamente bien, se están empezando a ver los resultados y estamos muy contentos con el nuevo equipo técnico que tenemos y la labor que está haciendo. Dos años, bueno, mitad de mandato prácticamente para ti en el Real Club de Regadas, ¿qué valoración haces? Bueno, la valoración es buena, nosotros entramos en esta aventura un poco porque veíamos que el club se había quedado un poco, no sé si decir obsoleto, pero bueno, que hacía falta el que muchas de sus facetas se viniesen arriba, como te comentaba la sección de vela, el protagonismo social del club de regatas en Alicante que también se había quedado un poco desplazado y cuando digo social me refiero dentro de todos los ámbitos, que el club volviese a ser una institución de referencia en la ciudad de Alicante tanto a nivel deportivo como a nivel social y yo creo que eso no es labor de un día pero poco a poco lo estamos consiguiendo, hemos incrementado notablemente la masa social y nuestra presencia en general en la ciudad de Alicante, ese es nuestro objetivo fundamental, resultados deportivos y que el club recupere su presencia en la ciudad. Me imagino que es un objetivo también que va a medio o largo plazo, yo le preguntaba por el 2021 pero me imagino que también tienen proyectos que miren un poquito más allá y más teniendo en cuenta que tal y como ha ido 2020 pues probablemente todo lo que se quería hacer en 2021 tendrá que ir alargándose en el tiempo. Sí, evidentemente la pandemia ha sido un retraso en el desarrollo de nuestros proyectos que, bueno, no estaban enfocados realmente a cuatro años, esto es un proyecto que esperamos poderle dar una mayor continuidad pero vamos a intentar que sea durante durante dos mandatos para poder culminar todo lo que queremos sacar adelante. la última la gente que esté viendo ahora Sportalacantí y que a lo mejor no conozca mucho las actividades náuticas ¿cómo la puede convencer? Para que se acerque para que las vea las practique para que para que le gusten al final para que puedan convencerles de que se puede practicar y de que es algo divertido de lo que no se van a arrepentir. Bueno, vamos a ver quizá la 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 vela muchas veces la gente piensa que es algo sigue teniendo ese halo antiguo elitista que realmente no es así hoy en día los cursos de de vela ligera son son cursos muy económicos como cualquier otra actividad deportiva incluso más barata que muchas de las actividades deportivas populares ten en cuenta que en vela hay muchos armadores que necesitan tripulantes y navegar en el barco de un armador eso es absolutamente gratis además tanto para la vela como para el remo pues bueno en la ciudad de Alicante con el mar y el clima que tenemos es casi un pecado no acercarse por lo menos a probar las actividades náuticas eso eso le iba a decir probablemente el mayor éxito que ha tenido las actividades náuticas en los últimos años es el acercarla a todos los niveles sociales porque sí que existía antes ese estigma de que era solo para gente de una clase social cuando en realidad casi todo el mundo la puede practicar si quiere sí, no hoy en día no es un deporte elitista ni mucho menos dentro de nuestros regatistas te puedo asegurar que hay gente de todos los bolsillos el querer acercarse a la vela y a los deportes náuticos es cuestión de proponérselo la faceta económica o la componente económica no es un impedimento si realmente se quieren probar estos deportes y yo invito a todo el mundo a que por lo menos estando en Alicante que hagan por acercarse al mar y a sus disciplinas deportivas y más con este clima que invita a estar cerca del mar prácticamente 11 meses al año bueno prácticamente 11 meses no es todo el año aquí de hecho las actividades náuticas no se interrumpen ni a nivel deportivo ni a nivel de escuela tenemos un clima privilegiado y los meses de peor tiempo probablemente sean mejores que el verano en países como Inglaterra o países del norte yo es que soy muy friolero y siempre hay algún mes que digo hace demasiado frío para estar cerca del mar pero vamos para la mayoría de gente es un clima excepcional sí además los ingleses dicen que no hay mal clima sino poca ropa cuestión de abrigarse hoy en día además con las prendas deportivas que hay y menos en nuestra ciudad como decíamos el clima no es un impedimento y mucho menos donde nos encontramos no está mal la filosofía inglesa para eso ahora sí la última Miguel un deseo para 2021 bueno un deseo no ya para nuestro club sino para nuestro país y para el mundo general es que esta situación sanitaria pues desaparezca y podamos todos recuperar la normalidad no nueva normalidad recuperemos la normalidad como era como era antaño y bueno con respecto a nuestro club pues bueno vamos a seguir intentando alcanzar las metas que nos habíamos marcado antes de este pequeño no parón pero sí que ha sido una ralentización y esperamos en 2021 poder darle continuidad a la labor que estábamos haciendo Miguel López muchas gracias por haber estado con nosotros en Exportalacantí un placer charlar de actividades náuticas que vaya muy bien 2021 y ojalá tenga razón y se consiga volver a la normalidad sin tener que llevar el nuevo adelante perfecto Hector pues muchas gracias un saludo nosotros nos marchamos volvemos mañana con baloncesto a partir de las 9 menos cuarto ese partido entre HLA y Canoe sean felices buenas noches que no 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 ¡Gracias!